En el círculo, exhalando, uno, inspira, y dos, ins, y cambiamos, otro lado, inspira, exhala, uno, ins, dos, ins, tres, estira, coge aire, y bajamos al suelo, cambiamos de pierna, arriba a la izquierda, bien estiradita, inspirando medio, exhalamos, y uno, inspira, y dos, ins, y cambio, ins, uno, ins, dos, ins, tres, estiramos bien, cogemos aire, y bajamos al suelo, rodamos arriba y abajo, brazos al techo, inspira, ombligo bien apretadito, y subimos, estiramos cogiendo aire, exhalando, bajamos, inspiramos abajo, exhala y arriba, estira lejos, coge aire, exhala y abajo, una vez más, inspiramos, exhala y arriba, estira lejos, mantén, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, inspiramos, espalda, redondita y arriba, bien, vamos boca abajo, extensión, extensión, es luna, cogemos aire, los hombros hacia atrás, y subimos, mantenemos, inspiramos, exhala, interno, inspiramos, exp vaigus, expi, 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 exp di, expi, 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 exhala y abajo, exhalamos, aire, exhala y arriba, inspiramos, exhalamos, inspira, exhalamos, arriba, y exhalamos, abajo, expira, exhalamos, arriba, y exhalamos, cogemos manos por detrás, intentamos subir un poquito más, cogiendo aire y subimos todo lo que podamos, sin desplazarnos pierdes al suelo, exhalamos, abajo, inspiramos, arriba, exhalamos, abajo, expiramos, arriba, exhalamos, colocamos manos de abajo de la frente, damos los talones, pies en flex, rodillas hacia afuera, presión de talones, cogemos aire, y exhalando, apretamos talones, una, dos, y tres veces, inspira, exhalamos, una, dos, tres, inspiramos, exhala, aprieta, una, dos, y tres, mantenemos la presión, cogemos aire, exhala, sube rodillas, inspira, exhala, apretando igual, una, dos, tres, inspiramos, exhalamos, una, dos, tres, inspira, exhala, una, dos, y tres, mantenemos la presión, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, mantén arriba, inspira, exhalando, bajamos, subimos al gato, espalda bien recta, ombligo bien apretadito, cogemos aire, exhala, y vamos, uno, inspirando, estiramos, exhalamos, dos, dos, y dos, inspira, estira, exhala, tres, insestiramos, exhala, cuatro, inspira, ombligo, y cinco, mantén ahí, coge aire, abriendo costillas, sin sacar la barriga, y exhala, estira toda la espalda y la boleta, mantenemos esta postura, y estiramos, brazo derecho, con pierna izquierda, cogiendo aire, y exhala, bajamos y cambiamos, exhala, estiramos, exhala, abajo y camamos, y inspira, y exhala, abajo y camamos, exhala, y camamos, exhala, y camamos, estiramos, y mantenemos, ombligo bien apretadito, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,